ver para leer porque eso es lo que somos no te estamos diciendo es una revista que debías leer y nada más o es una revista para ojear y no leer nada o sea, es ver para leer porque queremos que tú viéndola que las fotos y digamos el impacto visual sea tal que digas oye, ¿qué es esto? leeré y ahí recién bajas y una vez que empiezas a leer te enganchas con la lectura porque el texto es entretenido, porque la forma en la que está redactado es coloquial pero sin embargo está bien hecha ese tipo de cosas nos gusta mucho cuéntame un poco cómo nace Galería fue una idea espontánea fue lo que yo venía trabajando cuando tenían otros proyectos en verdad teníamos un proyecto inicial que lo estábamos trabajando yo con José Judero el editor pero en verdad era cuestión de hacer otra empresa queríamos vender unos productos era un tema más de producción y de armado de material que un trabajo tan creativo y conceptual como es una revista y cuando sopesamos ya nuestras habilidades y nuestras ganas y nuestras miras de lo que queríamos hacer en verdad dijimos queremos hacer una revista y de ahí empezamos a conversar con el equipo el siguiente a juntarse fue Juan Francisco que es el director creativo y ya los tres juntamos al equipo que tenemos acá y empezaron a ponerse patitas solo en el proyecto pero como así deciden un poco los temas que van a tocar tienen como secciones o los piensan antes hay dos partes por ahí por un lado tenemos secciones porque queríamos que la revista tenga una personalidad particular entonces para que tenga una personalidad particular tiene que tener secciones porque si fuera una revista de no sé por ejemplo 30 artículos aleatorios no cuaja la gente no sabe de qué le estás hablando entonces por un lado tenemos artículos como este el tráfico del libro que es un artículo de un tema o sea X un tema cualquiera como te digo es un tema aleatorio pero por otro lado tenemos secciones tipo las que vamos a encontrar recurrentemente exacto por ejemplo esta es la guía que en este caso esta se llama la guía para tomar alcohol y no morir en el intento en la edición 2 es la guía para solteros con la refri vacía entonces te das cuenta como es una médula digamos que no cambia que es una guía una serie de tips pero con otros temas ¿y el nombre? galería en verdad teníamos muchos al comienzo pero quedó galería porque no solo la palabra nos parece linda sino que somos una galería de talento porque es de todo un poco exacto es una galería puede ser por eso lo llamamos galería de talento porque uno de los objetivos de la revista es ser una plataforma de talento peruana entonces y por ejemplo en este caso puede ser a Jack Fernand que es fotógrafo que está en la portada o puede ser a una chica que escribe un artículo o sea siempre de algún modo u otro la gente que participa en la revista está demostrando que tiene talento entonces lo que queremos hacer nosotros es ser el piso para ellos ¿no? para enseñarle al mundo oye mira como fotógrafo es él porque por ejemplo en este caso a Jack Fernand no solo le hemos hecho una entrevista y las fotos sino que él tomó fotos para la sesión de fotos de la chica esta que sale aquí esta sesión que se llama sola esas fotos son de él entonces queríamos aprovechar ok si estamos haciéndole la entrevista a un fotógrafo que salgan sus fotos que él tome una sesión para la revista y él fascinado nos dijo que le encantó el tipo de trabajo que hicimos y que y que se sintió súper libre porque por ejemplo le dijimos él dijo ¿cómo quiere que sea las fotos? y le dijimos en verdad es lo que quieras y nos dijo nunca nadie me ha dicho eso cada uno tiene sus razones de por qué se enamoró del proyecto y y bueno ahí no hay ni válidas ni válidas simplemente creo que todos cuando ya vimos la forma que empezó a cobrar la revista y el producto nos gustó tanto que en verdad hemos hecho lo posible por mejorar y seguirlo haciendo pero definitivamente como como grupo si queríamos demostrar en el Perú que se puede hacer esto que no tienes que adaptarte a un un sistema que ya existe porque o sea estás hablando de un producto que ya existe en el Perú no estás hablando ojo la primera revista de Lima o sea revistas hay millones pero pero queríamos enseñar que si vas a hacer una revista no te tienes que ceñir a ningún parámetro puedes tú mismo ponerte las reglas y simplemente es cuestión de tratar de entender a tu público y de saber qué le puedes ofrecer para que le guste qué le puedes ofrecer para que se entretenga para que la pase bien y para que sepa que leer una revista no es solo ver fotos y no es aburrirte con lo que tienes al frente